... Presenta Gianni, para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua. Comenzó a llover, con más novedades el profe. ¿Qué tal? Nuevamente Lucía, Rosario. Bueno, ¿cómo podemos describir la situación actual? Bueno, llueve prácticamente en todo el territorio nacional, pero hasta el momento, hasta esta hora, no hemos tenido cédulas de tormenta, o sea, tormentas. Sí, nubosidad baja, media, en este caso están dando precipitaciones, que son los nimbus estratos, no cumulunimbus, que van a dar y van a continuar dando precipitación. Pero vamos a ver rápidamente el modelo meteorológico, ¿qué es lo que nos está indicando? ¿Cómo va a continuar esta situación? Y vamos a hacer correr este modelo y vean ustedes cómo la lluvia, la inestabilidad, va a internarse sobre nuestro país, sobre todo afectando la región sur y centro del territorio. Ahí tenemos la actividad convectiva, coloración rojiza, y esto se va a extender en las próximas horas y en el día de mañana en todo el territorio nacional. Y una depresión se va a gestar sobre aguas del río de la Plata, vean ustedes la circulación ciclónica horaria. Esto es la formación, es la génesis de un ciclón extratropical que se va a desplazar rápidamente en el día de mañana y el domingo hacia aguas oceánicas. Esta depresión va a pasar rápidamente, va a dejar alguna tormenta, viento fuerte, sí, en zonas costeras entre el día de mañana, sábado y domingo, pero luego la situación va a mejorar. Y hablando de situación, si mejora o no, vamos al pronóstico que he elaborado. Mañana, sábado, inestable en todo el país, algunas lluvias y tormentas, bastante moderado dentro de todo. Lógicamente que en una cédula de tormenta podemos tener vientos fuertes, lluvias copiosas abundantes y manifestaciones eléctricas. Granizo es probable. El domingo comienza a mejorar, un domingo ventoso, sobre todo en zonas costeras, cuidado para las embarcaciones menores, alto oleaje. El día lunes la situación mejora en todo el país y hay una cosa justamente que me quería referir a Rosario que la va a poner bastante contenta y a Lucía que hoy me despido del invierno climatológico. Y le doy la bienvenida el próximo lunes cuando nos reencontremos en la primavera climatológica. Muy bien, José. Buenísimo. Gracias, profe. Que tenga un lindo fin de semana. Igualmente para ustedes. Presentó Gianni para su completa línea de tanques para el hogar, el agro, la industria y el uso hospitalario. Gianni, movemos el agua.